El programa de soporte busca impulsar la generación de bienes públicos, tales como información, investigación y transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos. Estos bienes públicos son necesarios para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su competitividad. ¿Cómo te puede apoyar el programa de soporte? Por ejemplo, en el componente de capacitación y asistencia técnica puedes recibir apoyo para que contrates asesoría profesional para la elaboración de planes de negocio, proyectos y estudios, para el seguimiento de procesos de inversión o programas de desarrollo empresarial, asistencia técnica para la innovación, cursos de capacitación, programas especiales de capacitación y asistencia técnica, promoción y seguimiento de proyectos de desarrollo en comunidades o municipios de alta y muy alta marginación. Los montos máximos de apoyo dependerán de cada caso en particular según el concepto para el que se aplique. Los beneficiarios de este programa serán las personas físicas o morales que, de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, acuícola, pesqueras, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sean hombres o mujeres. En ellas se incluyen organizaciones, sociedades o asociaciones formalmente constituidas, universidades e instituciones de investigación y enseñanza, fundaciones PRODUCE, consejos para el desarrollo rural sustentable, comités de sistemas producto y diversos organismos auxiliares, como por ejemplo los de sanidad animal o salud vegetal, entidades federativas, así como también los comités de inspección y vigilancia. Acude a la ventanilla para solicitar información sobre los requisitos y recuerda que todos los trámites son gratuitos.